Pelamos y cortamos las manzanas en trozos pequeñitos. En la sartén con un poco de mantequilla salteamos la manzana. Añadimos un poco de canela, un poco de azúcar y movemos hasta que esté blanda. Para la masa de los crepes, en un bol mezclamos los huevos, el azúcar y la vainilla. Añadimos la mantequilla derretida, la sal y el aceite. Añadimos también la harina y la leche y mezclamos bien. Mientras la masa reposa preparamos el caramelo con azúcar y un poco de agua. Añadimos la mantequilla, la nata, dejamos espesar y listo. Ponemos la masa sobre la sartén, dejamos hacer un par de minutos por cada lado y rellenamos con la manzana. Servimos con un poco de caramelo y listo.